Yo cuido a una señora y la estaba bañando, la señora no camina, entonces, pues al estarla bañando, mi hijo, que lo llevé ese día al trabajo, estaba jugando con mi cámara, mi teléfono, y me pidió, se la atoró la cámara y me pidió que se la pusiera bien para que siguiera jugando. Entonces, al ponérsela bien, me dijo, mamá, te voy a tomar una foto. Entonces, él al tomar la foto, pues yo cerré otra vez el baño, seguí bañando a la señora, y después cuando iba yo a borrar las fotos que él había tomado, fue cuando me llamó la atención esa foto, porque, pues aparecía un rostro color rojo, y pues me llamó mucho la atención y pues le di agrandar la imagen, y pues me llevé más la, más fuerte de mi impresión cuando vi la, el rostro que se formaba. A Estena, pues a que me sacaran las fotos, porque se lo comenté a la señora, la dueña de la casa, igual se quedó impresionada, y este, y ella fue la que me sugirió que, que quería una copia de esa foto. Entonces, fui y, este, hice la, hice la, o sea, revelé la foto, y al revelarla, la muchacha de la fotografía, me preguntó si había alguien disfrazado de allá, y le dije que no, porque, pues, era un baño, o sea, estaba yo bañando a una señora. Y, este, y la muchacha se quedó impresionada, porque, pues, me dijo que se veía claramente la cara. ¡Gracias!